Música Y en este momento queríamos darles a conocer sobre la importancia de reciclar y hacerlo de una forma organizada y limpia Aproximadamente en Antioquia el 22% de la población recicla, el 78% no lo hace, esto es una aproximación Para todos aquellos que no lo hacen, los invitamos a que lo hagan de forma limpia, como hay materiales en que podemos lavar, que podemos mantenerlos en un lugar diferente, aislado Que evita que vuelan feo o que se dañen, estos materiales que se pueden reciclar y que se necesitan en un lavado son los tetrapak de leche, se juagan Los vidrios, como donde viene el café también se lava, las botellitas de gaseosa o todas esas botellitas que utilizamos en nuestra casa para hacer aseo Tarritos de límpido, todo lo que sean pastas, también los enlatados de atún, de sardina, donde viene el maíz, el frijol Todos esos materiales se necesitan lavar, los materiales que también se reciclan pero que no se deben de lavar son El cartón, el papel, las hojas de revista, las hojas de cuaderno, al cuaderno se le quita la pasta que se convierte en pliega Y las hojas de papel también se almacenan y se reciclan, las canastas de huevo tampoco se lavan Y hay materiales que también se reciclan, que no necesitan lavado pero que si se hace tampoco se van a dañar Como son las tapas, como son todas las chatarras y todos los derivados de los metales Reciclar y reutilizar tiene ciertas pautas que deben ser acatadas, de este modo puede lograrse y aprovechar un mayor número de materiales Evitando que todo lo que se dispone desde casa termine en los rellenos sanitarios Esto ayuda a que el impacto ambiental que nosotros como personas tenemos en el ecosistema se reduzca Ya que eso no va a llegar a los rellenos sanitarios y que como todos sabemos la vida de estos elementos en los rellenos sanitarios Suele ser muy extensa a la hora de descomponerse Colombia en general sigue en deuda, solo recicla el 17% de las 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año Que representan cerca de 31 mil toneladas diarias De estas solo se aprovechan un promedio de 1,8% del total de residuos sólidos Que son el último eslabón de cualquier actividad, ya sea doméstica, industrial, agrícola